Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que atacan la versión mexicana de la Lola, nueva serie de VIX Premium. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. VIX, el servicio de streaming en español, líder del mundo, estrenó la Lola, su nueva versión mexicana en exclusiva en el plan premium del servicio. Los protagonistas de la serie, Valora de Regil y Diogo Amosurrutia, la Lola es una adaptación de uno de los formatos más exitosos de comedia romántica de América Latina y cuenta con Joshua Mintz y Anastasia Urquidi como productores y Francisco Franco Alba y Ana Lorena Pérez Ríos como directores de la serie. La Lola cuenta la historia de un hombre exitoso que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Un día se despierta con cuerpo de mujer y luego busca revertir esto y volverá a su cuerpo original, mientras trata de proteger su trabajo y la relación con su hija madre y mejor amiga. En esta nueva realidad, la Lola tendrá que sufrir las consecuencias del machismo y volverá a aprender de todo, desde caminar hasta ir al trabajo y más que nada, lo relacionado con el verdadero significado del amor. Tras su gran estreno, en redes sociales el público no dejó pasar la oportunidad de dar su opinión acerca de esta nueva versión y al parecer no fue para nada del agrado del público, pues las opiniones eran más negativas que positivas y entre los comentarios se encontraban. Estoy de acuerdo en todas las quejas que tienen del remake de la Lola, pero afortunadamente en esa plataforma también está subida la original con Carla Peterson, joyita. No se desgasten viendo a esa madre de Bárbara de Regil. Entre los tendings del momento me encuentro con el de la Lola, y qué lástima, hubieran traído la versión argentina. Es muy buena y con tema de Miranda de apertura. Alguien dígame dónde puedo ver la original, yo la veía en el 7 hace añísimos y nunca vi el final. ¿Cómo se les ocurre hacer un remake de la Lola con Bárbara de Regil? ¡Qué rabia! Una falta de respeto que digan que su nueva versión horrible de la Lola es original y que encima pongan a esa señora loca de protagonista. Vi el hashtag la Lola, esperando que por fin pongan la versión original de Argentina en alguna plataforma y dejar de verla en mala calidad en YouTube. Y resulta que es porque Vix creó una versión que por cierto llamó nueva y original. ¿Por qué tienen que arruinar todo lo chido? La Lola fue genial en su versión argentina, si en esa actriz con cero talento, mejor retransmiten la original. Hubieran subido la original de Argentina con Carla Peterson y Luciano Castro. La Lola, ¿cómo habrá de Regil? ¿Por qué siempre arruinan todo? No, para ser la Lola se necesita una gran actriz, se ha perdido un gran libreto. Como estos y más comentarios, inunda en las redes sociales de comentarios negativos sobre la nueva versión mexicana de la Lola. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.